La llegada de Maduro, la humilde población volcó al pueblo hacia el lugar. El presidente explicó de inmediato a los mirandinos las pretensiones de la extrema derecha de desestabilizar el país y tratar de destruir obras hechas por la revolución. Nosotros vamos a seguir construyendo barrio adentro, vamos a seguir instalándose de ahí en los barrios, en las comunidades, vamos a seguir trayendo médicos para el pueblo. Aseguró que esas intenciones serán frustradas y que la labor de los cubanos se mantendrá como parte de una colaboración ejemplar entre los dos países. Nosotros llamamos a la paz, que el pueblo me escuche donde esté, en los campos más alejados de Venezuela, por allá donde fuimos, en los barrios de Venezuela, en las comunidades, en las universidades. El jefe de las misiones, Roberto López, reiteraba su significación y los positivos resultados obtenidos. Estamos celebrando un décimo aniversario a la altura del momento que estamos viviendo acá en Venezuela y la posición de todos los colaboradores, de todos los compañeros de la misión médica, de todos los compañeros de los demás organismos, ha sido muy digna, muy valiente y hoy estamos realmente celebrando este aniversario, pero también muy comprometidos y trabajando en todos los lugares con total normalidad. A la vez, señalaba que los cubanos se encuentran bien y en sus puestos de trabajo. Nosotros realmente, en los momentos en que estamos, una oposición que realmente está llamando a desconocer los resultados, a desestabilizar el país, nosotros también formamos parte de este pueblo. Estamos, como dije ahora día, en un comunicado de la Cogacé, en cada río, en cada selva, en cada montaña, en cada barrio, en cada cerro, hay una embajada cubana, hay un consultorio, hay un CDI, ahí están los embajadores de la dignidad, que están los embajadores de la solidaridad, del humanismo. Se han amotinado a veces frente a algunas de las instalaciones de nosotros, CDI, consultorios, otras instituciones, pero no ha pasado de ahí inmediatamente que esto pasa. Viene ese pueblo grande, ese pueblo hermoso de Venezuela, que nos quiere, que nos protege, y disuaden cualquier tipo de actividad de este tipo. Hasta ahora, todos los colaboradores están trabajando, todos están en sus puestos de trabajo, con mucha valentía, con mucha dignidad, defendiendo ahí la revolución bolivariana y también la revolución cubana. El embajador Rogelio Polanco agradecía la oportunidad y confianza en cada cubano cuando Fidel y Chávez concibieron la idea de trabajar en defensa de la salud del humilde y patriótico pueblo venezolano. Y además, al gobierno bolivariano, por las muestras de solidaridad que han expresado en esta... Vamos a celebrar un café, pues. Vamos a brindar un café, pues. ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? La ministra de Salud estaba presente y se sumó el canciller Elías Jagua en un ameno intercambio sobre la importancia de la labor de médicos, técnicos, enfermeras y profesores y también del futuro trabajo que seguirán ofreciendo en homenaje a Chávez y al pueblo excluido de servicios de tan alta calidad. Desde Caracas, Alex Parra, Rolvis Yasser e Irma Cáceres.